Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Conociendo Colima a sus alrededores. El día de hoy, daremos un vistazo a algunas de las estatuas y monumentos ubicados en Colima y Valle de Álvarez. Antes que nada, quiero invitarlos a que dejen su like y se suscriban al canal. Contamos con algunos videos con datos e imágenes de Colima, Tuzpan, Salpada Allende, el Ecopaz de Colima, el Zoológico de Guadalajara y más. Sin más por ahora, les dejo este video. Espero lo disfruten. Comenzamos. Puerta del Camino Real de Colima, también conocida como La Palma. Está ubicada en el elevamiento norte de la ciudad. Tiene una altura de 20 metros y es de color amarillo. Pesa aproximadamente 70 toneladas y cuenta con 10 hojas que simbolizan los 10 municipios del estado. Fue creada por la escultora Enrique Carvajal González y fue puesta al norte de la ciudad en 1995. Si quieres llegar a ella, lo único que tienes que hacer es transitar por el elemento con dirección de Colima a Guadalajara, que es por donde se encuentra el acceso principal. Cerca de La Palma, podemos encontrar la famosa figura obscena, escultura creada por José Luis Cuevas en la esplanada del complejo administrativo. En el año 2012 fue reubicada a donde está actualmente. Junto a la figura obscena, encontramos otras dos esculturas. Una de las figuras, cerca de la figura obscena, es la denominada figura de la paloma. Como vemos, es obra de Juan Soriano. Este es el monumento a la Piedra Elisa, el cual tiene poco tiempo de haber sido inaugurado. Enfrente de este, tenemos un reconocimiento al soldado. Estos se encuentran junto al parque de la Piedra Elisa. He aquí un monumento al Charro, un punto de referencia en la ciudad. Esta figura de la florita de Charro está presente desde el 2011. En el tercer anillo periférico, en Villa de Arraes, se encuentra la florita de los peitos colimotes bailarines. Son piezas de bronce de 2 toneladas y 3 metros de altura. Un homenaje a uno de los símbolos prehispánicos más comunes en la región. A finales de 2017, empezó la remodelación de la glorieta del disc, la cual ahora se llama la glorieta monumental. En la remodelación, también se modificó parte de la avenida Camino Real y de la calzada Galván. La glorieta de los elefantes está ubicada cerca de la central. La camionera en la colonia El Moralete. Mujer vendiendo bate. Obra de escultor Gil Garrea fue colocada en 2011. Dicha escultora de bronce está inspirando en una doña María Cipriana, quien tiene más de 39 años vendiendo la bebida tradicional colimente. La estatua de la vendedora de pitayas se encuentra en el Centro Histórico de Colina. También se colocó en el año 2011. El arriero es otra obra de Gil Gerea. Otra fuera del Tembro de la Sangre de Cristo. Y al igual que las otras de esas esculturas, se creó en el año 2011. He aquí una pequeña muestra de talento colimente. El avión de los elefantes está en el Centro Histórico de Colina. El reino de los elefantes está en el Centro Histórico de Colina. Y al igual que las otras de esas esculturas, se creó en el Centro Histórico de Colina. O sea, la segunda parte escultora del Centro Histórico de Colina. Fuera del Centro Histórico de Colina. La Lina Cazadora es una réplica de la que se encuentra en la Ciudad de México. Fue donada por el expresidente de México, licenciado Miguel de la Madrid, hultado e inaugurada en el año de 1997. Afuera de la Casa de Cultura de Villa de Álvarez, podemos encontrar la estatua de un toro. Recordemos que aquí se celebran las fiestas charro-taurinas. Se encuentra en una de las avenidas más transitadas en esta ciudad, el Monumento al Ángel de la Independencia. Esta es una réplica de la que se encuentra en la Ciudad de México. Esta fue instalada el 15 de septiembre de 2010. El Rey Colimán fue inaugurado el 16 de septiembre de 1975 y mide más de 8 metros de altura. Fue una creación del artista Juan F. Oladivel, autor también de la Lina Cazadora. El apodo de Rey Colimán fue dado por Hernán Cortés. En la parte inferior aparecen las esculpidas bajo relieve, las costumbres y actividades de los pobladores. Es un punto de reunión en eventos importantes. No olviden visitar cada uno de estos lugares. Hasta aquí dejamos este video. Espero les haya gustado. No olviden dejarnos un like, suscribirse, activar la campanita. Dejarnos en los comentarios qué les pareció el video o qué quisieran ver en este canal. Aquí abajo les dejamos los links para otros de nuestros videos. Eso fue todo por hoy. Hasta un próximo video. Adiós.